La tortuga José María. Fuerte aplauso. ¿Qué? Hola, José María. ¿La tortuga se llama José María? Sí, la tortuga se llama José María. ¿Qué pasa? ¿Se te ocurre un nombre mejor? ¿José María? Está bien, está bien. Bueno, Ignacio, por ejemplo. O si quieres ser más cariñoso, Nachete. Bueno, pues a mí me gusta José María y se va a llamar José María. Además tiene cara de José María. En fin. Esta tortuga, aquí donde la veis, es capaz de adivinar quién va a ser el vencedor del Paraguay España de mañana. Y para demostrarlo he traído, pues ya veréis, un bote, aquí lo veis, que tiene la bandera de Paraguay. ¿Veis la bandera de Paraguay? Este lo coloco aquí. Es más pequeño que la tortuga, sí, pero ¿qué más da? Y aquí, en cambio, tenemos otro bote, quizás algo más grande, pero otro bote que tiene la bandera de España. Bien, entonces, fijaos que aquí no hay trampa ni cartón. En un lado coloco el bote de España y al otro el bote de Paraguay. Y la tortuga... Parece que va hacia Paraguay, atención. Bueno, pues eso es porque hemos hablado antes del informativo. ¿Hacia dónde tienes que ir? José María. Estás hablando con una tortuga, eres raro, tío. José María no me hace ni caso. Bien, José María. Yo voy a poner a José María en el centro. Aquí tenemos Paraguay, aquí tenemos España. Y yo, sin influir para nada, vamos a ver hacia dónde... Un poco de lechuga, quizás, para atrezar. Hacia dónde va la tortuga José María. Venga. Está pensando, está pensando José María. José María, venga. José María, vamos. Dale control al sub, a ver si así... Venga, José María, venga. Resulta. Resulta. Y José María elige España. Vita sea, has convertido este informativo en un auténtico espectáculo. Lo hizo, lo hizo. José María ha escogido el bote de España sin ayuda. España ganará, claro que sí. Venga, un poco de lechuga que te lo ha ganado, José María. Bueno. Bien. Sin ayuda es impresionante, ¿eh? Sin ayuda ni nada. Sin ayuda ni nada. Ya os podéis llevar a José María. Muchas gracias, fuerte aplauso para José María. Sí, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? No me digas. No me digas. No me digas. Ay, que me comunican que ha habido varias llamadas de defensores de los animales protestando por haber sacado aquí a José María. No, hombre, pero... No, hombre, pero yo les voy a contar la verdad. Hombre, eso le he adivinado. En realidad, tú la has empujado un poco. No, 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 no. La verdad es que José María no es una tortuga. No, en realidad es... Bueno, vamos a verlo. Dejas de hielo. No, hombre, es que luego... A ver, no, o sea, ¿de verdad tú crees que yo con esto voy a parecer una tortuga? Estate tranquilo, tío, que luego con el ángulo de cámara que le demos no va a haber quien te distinga de una tortuga, tío. Te lo digo en serio. En fin, mira, si tú lo dices voy a ponerme el caparazón. Venga. Venga, tío, que es ponerse un caparazón. A ver, ya voy. Venga, ya estoy. Venga. Coño, perfecto, perfecto. ¿Estás cómodo? Bueno, el caparazón me aprieta un poco, ¿no? Hombre, normal, pero eso es hasta que te dé de sí, no te preocupes. Venga, vámonos para allá. Fenómeno, estás fenómeno. Aquí hablaba, pero no se la oía, claro. Vamos a traer aquí una tortuga de verdad, como si tuviéramos presupuesto para eso. Bueno, vamos con otras noticias, porque hoy la economía nos ha dado por fin una alegría. Y es que el paro, amigos, ha bajado en 83.000 personazas, quedando por debajo de los 4 millones. Traer el confeti, traer el champán para celebrarlo, porque ya solo hay 3.962.368 personas en el paro. Nada, vamos, ya. Es que eres un cenizo. O sea, este dato tan positivo, ¿vale?, ha alegrado a todo el mundo. Menos a ti y, bueno, ya a una pequeña aldea de genoveses irreductibles que se resisten a la felicidad. Aquí estoy, en la cocina de España, manteniendo el fuego de la patria. Ha bajado el paro y muchos se creerán que esto me viene mal a mí por las elecciones, pero... Mariano, que se te quema la sopa, hombre, estate a lo que estás, porque tanta política y tanta leche... Perdón, perdón. ...y, ya está, hasta luego, alineen para convencer a la gente que no pille trabajo. Miraré a lontanando. Señores, les han llamado para pillar trabajo. Déjenlo para dentro de dos años, después de las elecciones. Venga, hasta luego. ¿De quién es? ¿Y desde cuándo tenéis trabajo vosotros, chavales? Desde ayer mismo. Desde ayer, desde ayer. Pasad, iros a la playa, hombre, ya trabajaréis. Mira, conozco un chiringuito, que si dejas esto te doy un cheque para que invites a las chavalas más molonas. Mariano, date vida, coño. Sí, ya va, ya va, ya va. Esa carne para la mesa uno, ¿eh? Bueno, ya sabéis, no pilléis trabajo este verano, pero no porque de esta forma suba el paro y me venga bien a mí, que también, sino porque con el calor no apetece. Y yo me voy que se me quema el arroz. Y hoy es el primer viernes de julio, es decir, mañana es el primer fin de semana de julio. Madre mía, cómo se nota a los que habéis estudiado. Bueno, pues para muchos es el momento de coger el coche y salir de vacaciones. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que yo me voy a quedar aquí y no me voy a detener, es eso, que me voy a comer una mierda como para que entre dentro una familia para vivir dentro, ¿eh? ¿Me lo estás intentando restregar o qué? Sí. Y además quiere decir que hoy comienza la operación salida. La Dirección General de Tráfico espera más de 82 millones de desplazamientos en coche. Vamos, que... Ese coche va a acabar hecho polvo. Como es 82 millones... No es quedarse sin vacaciones, es que es quedarse aquí contigo, Daniel. Están mal, están mal. ¡Qué marco! Están mal, hay algún problema que no me hayas contado. Eh, no, no, solo estaba buscando... Es que también como eres, estaba buscando el ángulo humorístico de la información. Pues te voy a decir lo que dice la envuelta de los chicles, sigue buscando. Pero la que seguro que lo encuentra y sin buscarlo es nuestra enviada especial a la DGT, Araceli Carnero. Araceli Bonita, buenas tardes. Saludos desde la DGT, Dirección General de... Ay, se me ha olvidado. Son tres palabras y has olvidado una. ¡Tráfico! ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? No, no, que tú estás en la Dirección General de Tráfico. Bueno, va, da igual. Eh, Araceli, Araceli, por Dios, ¿cómo está todo por allí? Pues está la máquina de café al entrar, después dos cuartos de baño, después hay unos despachos pequeñitos y luego una sala grande. Vamos a ver, eh, recapitulando, eh, Araceli, guapa. Esta es la Dirección General de Tráfico, que ha sido para informar del estado de las carreteras. ¡¿Cómo están las carreteras?! Ricardo, por favor. Sí, 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 me la sé, me la sé, me la sé. Las carreteras están en su sitio. O sea, han movido. Es que yo no me he enterado, soy tonta, no me he enterado de nada. No, 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 no llores, porque es que además de tonta, entonces no se te va a entender. Las carreteras, las, o sea, las, las, las carreteras no, no se mueven. Eso es un dato que está ahí, es incontestable, bien. Pero, ¿y los coches? ¿Se mueven los coches? Unos sí y otros no. Los que están aparcados, no. Y los que están estropeados, tampoco. Salvo que alguien los empuje, ¿no? Bueno, Araceli, a ver si cambiando un poquito el enfoque. ¿Hay atascos en las carreteras? ¡Ay, me la sé, me la sé! Hay atascos en algunos lugares, concretamente en los que hay muchos coches parados. Y, claro, claro, hay muchos coches parados. Es un atasco, es la descripción. Eso, sí. A un parking, ¿no? ¿O no? Y si es que no me entero. Te veo un poquito espesa. Es que te vas oído de vacaciones, ¿verdad? Sí. Me voy a hacer un viaje en tren. Ah, mira. ¿De Interrail, por Europa o qué? No, a Leganés. A ver, al monstruo. Maravilloso final. Acabar en alto. A la tele, muy bien. Eso es a lo que yo llamo un broche de oro. Pues ten cuidado que no te coma el monstruo de Leganés. Que disfrutes del verano. A la tele, adiós. Adiós. Bueno, vamos ahora con esas noticias. Esas noticias que, cuando no han empezado, ya han terminado. Son noticias que son como un suspiro. Como un... Madre mía, qué fresquito. Noticias que te las ventilas en un pispás. En un pispás. Noticias que te las ventilas en un pispás. Noticias que te las ventilas en un pispás. Noticias que te las ventilas en un pispás. El primer camarero robot hace el trabajo de ocho camareros y sin propina. Trabaja en un nuevo restaurante de Bangkok y no solo sirve las mesas, sino que también baila pop entre los comensales. Sí, y no...